¿Quién me trajo? Oye, viene por la segunda dosis. ¿Y cómo se ha sentido? Gracias a Dios, bien. ¿Está nervioso todavía? Supongo, sí. A Víctor Hugo lo conocimos el día en que partió la vacunación para los adultos mayores. El 3 de febrero lo acompañamos. Ahí nos contó de sus miedos, sus expectativas sobre la vacuna y los pasatiempos que primaron en los 10 meses que estuvo sin salir a la calle. ¿Estás emocionado? Sí. Sí. ¿Verdad? Hoy esa emoción se completa con la segunda dosis. Ahora más tranquilo, menos ansioso, confiado. En nuestro país, el plan de vacunación contra el COVID-19, que ya superó los 3 millones y medio de personas inoculadas, sigue reforzándose. Este miércoles llegó el séptimo cargamento de la vacuna Pfizer-BioNTech con 229.125 dosis. En Latinoamérica lideramos largamente y estamos, o estábamos ayer por lo menos, en el tercer lugar en el mundo en colocar vacunas en relación a nuestra población. El objetivo de la vacuna es disminuir los riesgos asociados a la enfermedad del COVID-19. Exhale, estamos listos. Yo me siento bien, afortunadamente estoy bien. Víctor Hugo va al sector de observación, donde aprovecha de mostrarnos su regalo. Tomates de su huerto, uno de los pasatiempos que lo entretuvo en cuarentena. ¿Estos son 100%...? Natural, no tienen nada, ningún insecticida, nada, nada. ¿Qué se pasó? ¿Y ahora que el tomate está tan caro? Frente al récord de contagios de la última semana, las regiones más pobladas del país, como la Metropolitana, Valparaíso y Bio Bio, el gobierno planea una estrategia de anticipación para enfrentar la demanda de camas UCI para casos activos pasados los 14 días. Hoy de 2.834 camas críticas, solo hay disponibles 165. Nosotros hemos determinado que la actual dotación existente pudiera ser insuficiente y le estamos pidiendo a todo el sistema que incremente su dotación de camas de intensivo. El plan es que de aquí a lunes se aperture el 75% de las camas críticas en el sistema privado y público. Para el 22 de marzo esperan llegar al 100% de disponibilidad. Pudiera ser que en algunos casos sea necesario postergar aquellas cirugías que no son estrictamente necesarias. Nos despedimos de Víctor Hugo, que dice que desde ahora espera disfrutar más. ¿Qué se imagina haciendo, por ejemplo? Yo me imagino ahora poder hacer muchas cosas. ¿Cómo qué? O sea, poder disfrutar de la vida. Claro que renace la esperanza cuando se cumple.